La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se tienen registrados varios contagios de COVID-19 en la Administración de la Ciudad de México, particularmente en el personal del sistema de transporte colectivo Metro. Ante ello, dijo que se continúa con las medidas de sana distancia y se brinda apoyo tanto a las familias como a los trabajadores contagiados. Hay que reconocer, dijo la jefa de gobierno, toda la labor del personal del Metro, que está ahí permanentemente para ofrecer el servicio de transporte, particularmente todas las personas que tienen que salir a trabajar. Aseguró que normalmente este medio de transporte es utilizado por entre 5 y 6 millones de personas y que en este momento se redujo a entre 20 y 25 por ciento debido a la epidemia de COVID-19 en México.